Muy buenas hortelanos hortelanas, ¿cómo estáis? Yo soy el granjero Alvarito de Tu Huerto Paso a Paso En este vídeo vamos a aprender la mejor manera de cultivar ajos en maceta Aprenderemos todo lo necesario ¿Qué tipo de maceta necesitan nuestros ajos para crecer? ¿Qué pH es el más idóneo para que eso suceda? ¿Cómo debemos colocar el ajo en la tierra para que germinen rápido? ¿Y cuál es el tiempo que necesitan esos ajos para que eso suceda? Vamos, que lo vas a aprender absolutamente todo de ese cultivo del ajo en maceta Este será el primer vídeo de toda una sección del maceto huerto Por lo que te animo a suscribirte al canal y no perderte ni uno solo ¿Estás preparado? ¡Funcionando! ¡Wow! ¡Venga, va! ¡Ven familia! Pues vamos a ver cómo hacemos el cultivo de nuestros ajos en maceta Este vídeo viene a razón de el que ya hicimos de cómo cultivar nuestros ajos en el huerto El cual te dejaré por ahí arriba para que puedas echar un vistazo Y es que, hablando de este vídeo con un compañero del trabajo Un saludo Germán, te quiero mucho Sigue estudiando las oposiciones, que lo estás haciendo súper bien Y eres todo un referente de superación O sea, tú y Oscar, soy fan Al tema Que estaba hablando con él sobre el cultivo de los ajos Y me dijo, oye Alvarito Yo quiero también plantar algo en mi casa Y no sé cómo hacerlo porque no tengo un huerto como tú Y digo, bueno, pues es que lo puedes hacer en maceta Y entonces le dije que podía plantar un ajo en maceta Y digo, joder Igual que eso le he enseñado a Germán ¿Cómo no os lo voy a enseñar al resto de los seguidores de tu huerto paso a paso? Así que aquí estamos, haciéndolo Y claro, y ya, lo último que te digo, eh Y me pongo al tajo He pensado que por qué no hacemos toda una sección sobre maceta huerto ¿Qué te parece? Yo creo que es una idea fabulosa, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un huerto como nosotros Así que, a partir de nada Vamos a empezar a hacer toda la sección del cultivo en maceta huerto Y te iré dejando vídeo a vídeo en la lista de reposición que tienes Por ahí arriba Juntos, progresamos Al tajo Que te lías hablando, que te gusta hablar mucho Entonces, el ajo, ¿cuándo lo vamos a cultivar? Bueno, ¿cuándo lo vamos a sembrar? Siempre, entre los meses de noviembre y de febrero Dentro de esa franja Con el fresquito Pues lo primero que haremos será coger una macetita Y le echaremos sustrato O tierra que hayamos hecho específica para semilleros Que también te hemos enseñado a hacer por ahí arriba Échale un vistazo porque te va a aclarar muchas cosas Van a germinar fuertes y sanas Macetita Que previamente habremos cogido nuestros ajos Y los habremos dejado en remojo Como tienes aquí Durante unas cuantas horas Ya sabes, cada ordenador te va a decir una cosa Una hora de remojo Cuatro horas Un día entero Nosotros apostamos por las cuatro horas ¿A dónde estás mirando? ¿A mí? O a la taza molona Mola la taza, eh Uy, uy Somos fan de los unicornios aquí Como te iba diciendo Cuatro horitas de remojo más o menos Y ahora Hecho eso Vamos a sembrarlas ¿Cómo sembramos? Esta parte que ves por aquí La vamos a dejar hacia abajo Ya que será por donde salgan las raíces Mientras que esta otra parte Estará mirando hacia arriba Entonces, paso número uno Ajos en remojo Paso número dos Maceta con sustrato para semillero Paso número tres Poner el ajo dentro ¿Cómo lo hacemos? Agujerito que va Pop, 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 pop ¿Cuánta profundidad? Pues en torno a tres centímetros Más o menos Tres, cuatro Tampoco lo metas al fondo Porque si no, mal va a ir esto Y nos metemos, como os he dicho Esta parte para abajo La otra para arriba Para adentro, ajito Que vamos a crecer fuerte y sano Y ya lo último Fíjate Energía Y lo cubrimos Pum Paso número uno Ajos en remojo Paso número dos Tierra bonita Paso número tres Plantar Paso número cuatro Regar Pap, param Uy Riego abundante En forma de lluvia Y con esto Estaría Sembradito nuestro ajo Y este mismo proceso Nosotros lo vamos a repetir Con otros siete más Y así después Vamos a ver Cómo han progresado Unos u otros Ya que uno No es una medida científica Tenemos que tomar Distintas referencias ¡Ah, familia! Y aprovecho también Para mandar un saludo A todos los seguidores Que tenemos por todo el mundo Un saludo para Nicaragua Para México Para Argentina Para Perú Para Bolivia Para Colombia Para España Un saludo para todos Os quiero un montonazo Seguimos plantando Sí, sí Vale Bueno, pues con nuestros ajos Metidos en todas las macetas Le hemos dado Un riego abundante Y mientras que hacía esto Me ha acordado Hay algunas personas Que me estáis preguntando Mucho, mucho, mucho Sobre los pH necesarios Para cultivar mucho mejor Cada una de las plantas Pues el ajo Sería en un pH Entre 6 y 7 Y Para aquellos que seguís Con más dudas Sobre el resto De plantaciones Con sus respectivos pH ideales Te lo dejaremos Por ahí arriba Echad un vistazo Porque es un vídeo Súper entretenido Pues familia En unos días Nos vemos Y vamos a ver Cómo han crecido Ya esos ajitos Y han germinado Hasta ahora Bueno chicos Chicas Pues ya han pasado 19 días Desde que Plantamos Nuestros ajos En las macetas Y Así están en este momento Fíjate Pues ya lo tenemos Germinado Están asomando Por aquí Los cotiledones Tanto en esta Como en esta otra Como también En esta otra Y a partir de este momento Lo único que tendríamos que hacer Es aplicarle Una serie de cuidados Que te dejaré Por ahí arriba Que vamos a ir haciendo Poquito a poco Para que tú Puedas seguirlos con nosotros Y así Dejarla Que la planta Se vaya desarrollando Una cosa Súper importante Que no te hemos dicho Es Cuánto debe medir Nuestra maceta Y debería medir En torno a 15 20 centímetros De profundidad Para así Darle un espacio suficiente A nuestro ajo Para que se desarrolle Como Dios manda Que queremos quitar Unos ajos así De grandes No así de pequeñitos ¿O no? ¿Qué estás haciendo Con la cámara? ¿El segundo? ¿Estás haciendo Una de las tuyas? No, sí, ya sabía yo ¡SUSCRIBETE! Y HORTENAL, HORTENALA Te animo a unirte A nuestro compromiso De las tres C's C número uno Comenta C número dos Comparte el vídeo Y C número tres Cultiva Cultiva Todo un huerto maravilloso Para que puedas comer Cosas psicológicas En tu casa Como hacemos nosotros Por ejemplo Pues dicho esto Familia No te digo nada más Que seas muy feliz Tú y toda tu familia Y todos tus conocidos Que viváis en el amor Os quiero Y ¡SUSCRIBETE! millones de cosas Y Quckså Quastics Me